Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo. Una nueva reacción musical a SOS de Dimash, muy pedido por vosotros. Y antes que nada, quería dar las gracias a todos vosotros, a los que están desde siempre y a los nuevos bienvenidos porque ya somos casi 3.000 luneros. Muchísimas gracias a todos y estoy muy agradecida y muy contenta. Así que no olvidéis suscribiros por aquí y darle mucho like si os gusta este contenido y más que hay por el canal. Y no me enrollo más y dentro vídeo. Vale, antes que nada, deciros que me podéis dejar en comentarios más sugerencias. De momento me habéis dejado un montón y tengo una lista grande, así que no os preocupéis que iremos paso a paso, tranquilamente. Hay muchas sugerencias y os leo a todos y os contesto a todos en la medida de lo posible. Así que nada, dejarme todo en comentarios. Deciros también que no voy a interrumpir este vídeo, así que lo vamos a ver de tirón, que dura unos 4 minutos aproximadamente. Están los subtítulos en el vídeo, así que esta vez voy a entender la canción. Por eso me voy a poner las gafas porque si no, no voy a ver nada que me refleja un poquito con la luz, pero para ver bien. Y lo comentaremos al final, ¿vale? Que he tenido comentarios vuestros que os gusta más que no interrumpa y luego comentamos. De todas formas, dejarme en comentarios si preferís que vaya pausando el vídeo y comentando mis reacciones o al final, ¿vale? Que como soy un poco nueva, para que me vayáis aconsejando lo que más os gusta. Así que procedamos. Dimash Kudaybergen, Kazajstán. ¿Por qué creo? ¿Por qué creo que estoy llena? ¡Suscríbete! 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 en algunas pinceladas a un cantante de aquí español que ya no está entre nosotros se llama Camilo Sesto me lo dijo en comentarios una persona por aquí que reaccionara a una canción de él, de Camilo Sesto pero yo esa canción la conozco entonces no va a ser pero me ha recordado la otra vez anterior no, la verdad pero en esta sí me ha recordado y la letra también de una canción que se llama Getsemaní y es un poco así de la vida y la muerte y lo estaba escuchando pero vamos, nada que ver también os lo digo porque es que es Dios es un Dios de otro planeta Dimash porque ha sido increíble esa melodía tan suave que es lo que te va emocionando encima también la letra de lo que estaba contando y ya es que se va se va a unos niveles a unos altos que son increíbles me está gustando mucho reaccionar a él no me quiero enrollar mucho más en este vídeo ya sabéis dejadme en comentarios todas las cositas que queráis que yo os leo poco a poco y nada estamos a punto de llegar a 3.000 así que darle duro que esta familia de Dears siga creciendo y de luneros porque nosotros somos luneros así que nada estoy muy contenta y aquí pasamos del llanto a la risa y nada muy feliz de que estemos todos aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí estaba mirando que se esté grabando no me lo digo imaginar nos vemos en próximos vídeos de reacciones a Dimash tengo muchas ganas de reaccionar también a una de con Antonio con Bocelli que me han dicho que está muy bien y canta un poquito Dimash en español esa también tengo ganas así que suscribiros por aquí darle a la campanita que os avisará cuando suba un nuevo vídeo de momento hay un vídeo por semana para que os dé tiempo a verlo pero puede ser que haga más durante la semana así que nada cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo ser felices bye